Hoy día vamos a quitar el retraso de emparejamiento oculto, clic en las tres rayas de la parte superior, clic en el icono de engranaje, clic en ajustes, clic en el icono de la personita, bajamos hasta donde dice privacidad de jugabilidad, aquí está la opción retraso de emparejamiento oculto, debe estar en cero para que no tenga retraso de emparejamiento, si por algún motivo lo tienes en otro número, ponlo en cero, aplica los cambios, de esa manera no tendrías el retraso de emparejamiento.